Cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución que reconocía la importancia de las entidades fiscalizadoras superiores a la hora de promover la eficiencia, responsabilidad, efectividad y transparencia de la administración pública, esto representó un hito de orgullo en la historia de seis décadas de la INTOSAI. De acuerdo con los objetivos de la ISAI 12, el estándar de auditoría que se ocupa del valor y los beneficios de las EFS, con el tiempo hemos podido fortalecer la profesionalidad de la INTOSAI y sus miembros EFS y, al hacerlo, mejorar nuestra capacidad de poder marcar la diferencia en las vidas de los ciudadanos. Básicamente, las EFS comprenden los cuatro fundamentos de una EFS profesional que consiste en lo siguiente. Un entorno de trabajo adecuado para que se ejecute el mandato de EFS. Estándares que todos los miembros de la profesión siguen al ejecutar el mandato. Personas competentes para seguir los estándares y ejecutar el mandato. Y, en cuarto lugar, medición del desempeño de la EFS con el fin de demostrar la responsabilidad, además de comprender las fortalezas y debilidades de la institución. Sin el cuarto fundamento, no se podrían determinar los beneficios y el éxito de los tres fundamentos anteriores. Este cuarto fundamento es el ancla del proceso y, además, lo completa. Y, con la medición fundamental establecida, una EFS obtendrá los conocimientos necesarios para maximizar su rendimiento. Una EFS responsable que lidere con el ejemplo es una institución que reporta y hace recomendaciones sobre la administración financiera y el desempeño de las entidades del sector público con credibilidad y confianza. Dado que la medición del rendimiento es vital para la credibilidad y el valor de una EFS, la INTOSAI creó el MMD EFS como herramienta ampliamente reconocida dentro de la INTOSAI para la medición holística del desempeño de la EFS en base a fundamentos probados. Como EFS puede haber puesto en marcha los fundamentos 1, 2 y 3 en diversos grados, pero sin el cuarto, faltarían las siguientes percepciones cruciales. ¿Dónde se encuentra en relación con los fundamentos? ¿Con qué éxito ha logrado implementarlos? ¿O dónde necesita mejorar? Aquí es donde el MMD de EFS pasa a primer plano. Es un marco universal e internacional para la evaluación de uno mismo, de pares o externo, en cuanto al desempeño de una EFS frente a las ISAI, normas internacionales de entidades fiscalizadoras superiores. El MMD permite a las EFS a comprometerse con confianza interna y externamente en cuanto a su relevancia futura y valor añadido. Al centrarse en aumentar el compromiso de la EFS para marcar la diferencia en la vida de los ciudadanos, las EFS también contribuyen a un mundo mejor, así como al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Para las muchas EFS que aspiran a encontrar una manera de demostrar el impacto de su trabajo y mejorar sus capacidades, el MMD de EFS es una herramienta inestimable a la hora de establecer prioridades en la capacidad y potencial institucional. La herramienta se centra en lo siguiente, independencia y marcos legales apropiados, gobernanza interna y ética, calidad de auditoría y elaboración de informes, gestión financiera, activos y servicios de apoyo, recursos humanos y capacitación, así como comunicación y gestión de las partes interesadas. Por lo tanto, el valor que ofrece la herramienta del MMD EFS obliga a las EFS a hacer uso de la misma. Así tienen la tranquilidad de haber cubierto todas las bases y siempre sabrán dónde se encuentran. El mundo necesita EFS fuertes y de alto rendimiento. Tanto las EFS en vías de desarrollo como las desarrolladas pueden beneficiarse enormemente de esta herramienta. Los países en vías de desarrollo confían en el MMD EFS como fuente de información de rendimiento confiable y veraz, que se utiliza en el análisis de brechas para garantizar que las EFS crezcan y se conviertan en instituciones plenamente capaces, como se prevé en las normativas ISAI 12. Y los países desarrollados necesitan utilizar el MMD para confirmar que las EFS siguen siendo tan buenas en su campo como creen que lo son. Por lo tanto, la cuestión fundamental aquí no es si usar el MMD EFS o no, sino si uno puede permitirse no utilizarlo. Este es el factor determinante de cómo las EFS pueden liderar con el ejemplo y al hacerlo contribuir a la fortaleza de lo que el sector público hace para beneficiar a los ciudadanos a los que sirve. El MMD EFS proporciona a las EFS la confianza y una ventaja estratégica en su empeño por convertirse en una institución de auditoría suprema sólida, creíble y con valor agregado. Se anima a las EFS a que tomen la iniciativa de hacer uso de la herramienta del MMD de EFS completamente probada para garantizar un éxito sostenido al servicio de los intereses de nuestros ciudadanos. El jefe de Un País Desarrollado de EFS dijo lo siguiente sobre el MMD de EFS. Decidí llevar a cabo una autoevaluación utilizando el MMD de EFS como base para comparar las fortalezas y debilidades de nuestra EFS y también para proporcionarle al Auditor General Entrante una evaluación objetiva de nuestro desempeño. Los resultados fueron en gran medida como se esperaba, lo cual fue satisfactorio. Sin embargo, la evaluación también identificó algunas áreas que requerían un mayor enfoque dentro de nuestra EFS, lo que debería conducir a nuevas mejoras en nuestro desempeño. El jefe de Un País en Vías de Desarrollo EFS indicó que uno de los propósitos para realizar una evaluación del MMD de EFS fue identificar las oportunidades para fortalecer nuestro desempeño. La evaluación condujo a la identificación de nuestras necesidades de desarrollo de capacidades y el informe de MMD de EFS ha formado la base para el desarrollo de nuestro nuevo plan estratégico. Según uno de los principales socios donantes de Intosai, el nuevo MMD de EFS representa un aporte importante a la gama existente de herramientas de evaluación y diagnóstico que se han desarrollado para su uso en el ámbito de la gestión financiera pública. Proporciona una evaluación de alto nivel del desempeño de las EFS contra las buenas prácticas establecidas de la Intosai y debería permitir a las EFS medir y comparar mejor su desempeño. También debe garantizar que el apoyo al fortalecimiento de la capacitación que las EFS reciben de los donantes internacionales se oriente con mayor eficacia en función del contexto específico del país para así lograr el máximo impacto y la mejor relación calidad-precio. El presidente del Comité de Capacitación de la Intosai brindó el siguiente consejo. El marco de medición del desempeño de la EFS tiene un valor estratégico inmenso para cualquier EFS y por tanto deseo alentar encarecidamente a todos los jefes de las EFS independientemente del nivel de desarrollo a que utilicen el MMD EFS para asegurarse de saber exactamente dónde se encuentra su EFS en términos de estándares internacionales y buenas prácticas. EFS 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 EFS